Deja que un experto te enseñe, Zazu date la vuelta Oh no señor, no puedo hablar en serio, Mufasa, Simba No me hundo, adiós a todos, adiós Cuidado Nala, papá dijo que cuando los leones mueren se convierten en pasto Este pequeño pasto podría ser mi tatara tatara tatarabuelo Debemos tener cuidado de no pisarlo Entonces, ¿cómo llegaremos a casa? Señor, hay hienas en el reino Zazu, llévate a Simba Papá, ¿puedo ir? Bien, pero tienes que estar escondido No hay problema Fuera del reino Simba Déjame decirte algo que me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos vigilan desde las estrellas Wow, ¿en serio? No estoy seguro de que haya muchos, papá ¿Cayon? ¿Siquiera? Eres el líder de la guardia del león Debes hacer algo Hey chicos, no necesitan pelear por eso Otra vez Recuerdas, Simba Pero yo lo recuerdo, padre Lo recuerdo No, no lo haces Si lo hago No lo haces En un futuro distante ¿Qué jugaremos hoy? Vamos a jugar a la historia de los forasteros Yo seré el de la fuerza bruta Yo seré el del cerebro Y yo seré uno de los guapos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.